A partir de este momento Jorge Bonica y un gran equipo tienen mucho gusto en presentar Hablando Claro un programa diferente, plural e independiente que sin duda dará que hablar ¡Adelante Jorge! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos Hablando Claro que hoy comienza nuestro programa semanal con las mismas ganas de siempre con muchísimo entusiasmo y mucho coraje para hacer un tipo de periodismo totalmente diferente el que ustedes seguramente no están acostumbrados aquí comenzamos entonces con toda la información, reportajes en fin, informes especiales hoy con un programa realmente muy especial que estoy seguro va a ser impactante va a ser criticado para bien o para mal este señor de 62 años vino a hablar con nosotros y nos presentó su dilema resolvimos hacerle una entrevista él dice que es hijo de un candidato a intendente en estas elecciones dice además que no ha sido reconocido pero también cuenta que estuvo con él pero no les cuento más lo hago en el prólogo de la nota hablamos con este señor que ya se presenta y cuenta una historia que seguramente muchos de ustedes la van a creer y otros no la van a creer gracias a los que hacen posible estar en el aire gracias a todas las pantallas que toman nuestro programa gracias a quienes de una u otra manera nos permiten seguir con ustedes cada siete días en este canal este es el inicio este es el primer tramo de la entrevista con José Luis Pérez la vemos ¿qué tal amigos? ¿cómo les va? un gusto bienvenidos hablando claro hoy con un programa muy especial le vamos a dedicar todo este programa a una entrevista a una charla más que una entrevista pretendo que sea una charla que te sientas distendido y agradecerte muchísimo la confianza que has tenido con nuestro medio de comunicación para venir a contar una historia que sinceramente a nosotros nos ha dejado perplejos con muchas dudas que las vamos a sacar en esta charla por eso te pido que estés distendido estés tranquilo y podamos hablar como hicimos previo a prender las cámaras y tener todo contanos tu nombre y bienvenidos aquí Hablando Claro muchas gracias muchas gracias por eso de haberme invitado y entonces también fue ¿cómo es tu nombre? decime mi nombre es José Luis Pérez Casuliar bien ahora vamos a dar el titular de la nota y la vamos a desarrollar José Luis dice asegura que es hijo del coronel retirado Roque Moreira que es el hijo de Irene Moreira y es el suegro de Guido Manini Ríos actual candidato a la intendencia ha sido jefe de publicidad de Artigas de Melo una trayectoria política enorme y un caudillo en Artigas sin lugar a dudas y eso impacta porque dice que es hijo pero no es reconocido por la familia y ha tenido encuentros y desencuentros que nos va a contar ahora contanos cómo dónde naciste el nombre de tu mamá bueno mi mamá se llamaba Nilda Estela Casuliaga y ella se había casado con un señor Ernesto Eduardo Pérez que el padre de él era periodista tenía un periódico La Idea famoso en Paso de los Toros bien departamento de Tacorembó Paso de los Toros y en esa época en el batallón de ingenieros 3 estaba destinado el teniente que era teniente Roque Morera Salgado y hay tres cuarteles de ingenieros en Paso de los Toros Florida y Montevideo y mi padre tuvo una destacada actuación para el Roque Morera Salgado cuando la institución era del 59 cuando Seregni era jefe de división y un año después de la de la inundación del 59 que Fidel Castro visitó Uruguay y trajo una ayuda económica ahí mi padre tuvo contacto con todas estas estas personalidades donde junto con Seregni ya este perfilaban a más allá de las fuerzas armadas y en la actividad política Ahora nos decís mi padre ¿Cuándo te enterás y cómo te enterás que Roque Morera era tu papá? Era el año 97 87 perdón 87 más o menos y ¿Tenías cuántos años? Yo nací en 58 68 20 20 y pocos años 20 y pocos años 20 recién me había casado era bien bien joven era ¿no? Bien Entonces mi mamá me cuenta yo estaba preocupado porque mi mi padrastro estaba muy enfermo y me dice no es tu papá tu papá es Roque Morera Salgado o sea que tu mamá te confiesa que quien creía que era tu padre que estaba falleciendo estaba muy grave en ese momento te confiesa que no es tu papá ¿por qué te lo dice? ¿cómo te lo dice? a ver si podés de alguna manera recrearme ese diálogo que tuviste con tu mamá esa escena este ella se tapó la cara y empezó a llorar y me dice que tenés que contarme algo ahí cuando me desarrolla el hecho yo no le creí por supuesto mi mamá con la edad que tiene está está mirada la cabeza cosa de verdad ahí no le di mucha ola quedé así pensando ¿por qué era que me decía eso? que quería inventar una historia para ofenderme quería no sé no tenía entonces hablo con a poco de ahí te dijo no es tu papá quien estaba falleciendo y te dijo quién era tu papá me dijo quién era y te dijo que era Roque sí entonces ahí voy a hablar con le cuento a los pocos días a la que era mi esposa y me dice todo el mundo sabía eso porque el papá de ella Camacho Mario Camacho Vázquez había sido estaba en el cuartel junto con mi padre entonces ahí tenía contacto y el personal subalterno sabía de la de la como otro señor presa que acaba de fallecer que tengo los documentos de él que también sabían el personal subalterno todo sabía y otros oficiales como Sagrera Montauti Valvela y otros otros ¿Llegaste a hablar con ellos? con algunos sí llegué a hablar y te decían que sabían sí porque el trato que tenían era muy especial Valvela tenía un negocio electroventa y siempre me daba la atención era ahí empecé a atar a atar hilos ¿por qué era? ¿por qué el comandante Erosa siendo jefe de la cárcel de mujeres me daba clase de matemática adentro? y cuando yo vi la señora de Pepe Mujica adentro presa Susana Yrigoyen otras personas que estaban ahí y yo estuve dentro de la cárcel de mujeres con 15 años estudiando matemática eso tenía un significado no puede ser un gurí normal de así o sea que empezaste a asociar que los privilegios entre condiciones que vos tenías como joven era porque toda la gente en Paso de los Toros sabía que eras hijo de lo que moría menos yo como siempre dice el último a enterarse es gracioso pero es así es normal tu madre te lo dice empezás a averiguar empiezo a investigar y te vas dando cuenta que podía ser con las amistades empiezo a investigar y cada vez todo está en una evasiva a por qué decir por qué ahora como dicen por qué ahora bueno en ese momento por qué ahora por qué ahora después con 30 años te vienen a contar perdón con 20 y pocos años te vienen a contar si no te contó cuando era antes porque la gente dice por qué ahora entonces para todo hay un momento entonces hasta que lo encargo después que armé todo vi que no había muchas probabilidades en menos ahí lo enfrenté y él me confirmó ¿a quién lo enfrentaste? a mi padre a lo que me había salgado ¿dónde fue? contanos otro a ver desde ese momento que te contó tu mamá a que viste a Roque Moreira en persona ¿pasó mucho tiempo? no pasó poco habrá pasado un mes dos meses poco tiempo o sea ahí te embalaste dijiste yo quiero hablar con él quiero saber todos queremos saber la identidad nuestra queremos saber de dónde venimos es una cosa natural ¿de quién tengo la idea de ser militar? por ejemplo cuando era chiquito mi mamá tenía un uniforme pasaba la banda militar y yo haciendo un uniforme y tenía aquello de ser militar siempre ando con cosas militares porque eso se tiene adentro en la sangre eso no contame cómo fue ese encuentro con detalles en dónde fue que viste a quien decís que tu papá Roque Moreira bueno traté de ubicar la ya me dije me dijo me explicó que vivían en la calle en Artigas no vivía acá en Montegro tenía casa en Carrasco bien no voy a decir el número pero eran Chapechu pasando el puente ahí estuve después llegaste ahí a tocar timbre sigues no más me atendieron y y de ahí me dijo que estaba en Artigas ahí fui a Artigas llegué a ver despacito fuiste a Carrasco tocaste timbre salió una persona y te dijo no recome el aire hasta en Artigas y de ahí te fuiste a tomar el ómnibus para ir a Artigas o estabas envenenado querías verlo los ojos y preguntarlo quería saber quién era yo correcto llegaste a Artigas a ver bajaste del ómnibus de la terminal en el hotel sí y ahí empecé a ver que todos se conocían a quien era muy amigo de que estaba haciendo se venía candidatando hace tiempo a presidente de la calle Herrera entonces que era una persona muy conocida que ayudaba mucho a la gente que era una persona muy buena entonces hasta que le dije a una persona que yo era hijo de él dice sí se le parece mucho el aspecto morfológico que es una de las características en genética aquí y las orejas son características hacer la lengua en U no puede hacerlo si el padre o la madre no lo hacen estudié mucho de genética con médicos para poder saber y averiguaste la dirección y averigué la dirección la valleja fuiste fui casi venía a licuader allí golpeé la puerta me abrió este señor y quedé sorprendido cuando lo vi pero abrió Roque Moreira abrió sí y ahí cara a cara vos en la vereda y él abrió la puerta y ahí él me pregunta cuál fue la reacción él no sabía que quería entonces pero no te reconoció no no ah correcto no este entonces me dice él estaba como desconfiado ¿no? porque me dice ¿qué es lo que quiere? sabés que no me conocía así pero tampoco no me tenía fuera de la lista entonces quedo así y le digo pensó que era política si me dice mira de religión digo no no tenía religión entonces te voy a decir quién soy yo yo soy José Luis Pérez Cazuriega paso los toros pasá me dice ahí me dice esperá que ha sentado ya vengo ahí fue adentro la atención que hiciste ahora con el dedo así ¿es la que él hizo en ese momento? sí ¿hace silencio? es silencio porque por lamentar la esposa adentro la madre Irene correcto entonces que hablaba despacio era de mañana él estaba de salto de cama estaba así de ropón de salto de cama entonces fue se vistió volvió de nuevo y en el escritorio estaba así movía las cosas no sabía qué actitud tomar agarraba los lentes y los dejaba de nuevo y me dice vamos a salir esperame afuera entonces vamos a hablar afuera mejor entonces salimos a la camioneta paró en una plaza un lugar puse la mano en el volante ¿por qué tu madre te dijo esto? habíamos hecho un pacto de no hablar ella había prometido no decirte ¿por qué te dijo? ¿qué aconteció? entonces ahí cuando me dijo eso entré a llorar entré a llorar y él también lloró ahí abrió la billetera de él y tenía una foto chiquita probablemente yo tenía 5 o 6 años había una foto tuya adentro de la billetera en la billetera de él ¿quién sabe qué le diría a la familia? si él veía eso no sé no sé a veces dicen que es una reliquia que es un amuleto por el relato que me está diciendo hasta ahora en ningún momento hizo falta que le digas soy tu hijo no, él me dijo ¿por qué te dijo eso? pero al saber tu nombre él ya se dio cuenta quién era quién era, sí sí, inmediatamente vos presumís que él tenía ya asumido que vos eras hijo de él pero eso es claro porque cuando yo estaba en la elección militar siempre estaban preocupados por mí porque a veces llegaban llegaban militares y me llamaban sea para una comida participaba con en el cuartel general con oficiales en comida que yo tengo incluso una persona que era mi novia que la llevé una vez que después se terminó quedando con el con el famoso con el cordero que tanto famoso en el derecho humano entonces con esas personas andaba yo y tenía 15 años 16 años ¿cómo era que yo tenía acceso? ¿cómo era que me llevaban a eso? otra vez los privilegios hablamos al principio bien ¿cómo termina esa charla? ¿qué te dicen? ¿qué queda? entonces me dicen mira yo te pido que guardemos esto en reserva por en cuanto vas a tener mi apoyo yo siento mucha pena de lo que que aconteció no estaba en mi programa que tú no estaba en mi que tú aparecieras y menos en este momento dice no entiendo ¿por qué tu madre te vino a decir ahora? todo siempre ¿por qué ahora? siempre es la pregunta porque él también ¿por qué ahora? entonces para mí fue una la sacudad yo caminaba en la calle por ejemplo en Artiga que me conocí se despidieron ¿y en qué quedaron? ¿en volverse a ver? ¿en qué te iba a ayudar económicamente? que yo contara con él en lo que pudiera él ayudarme pero que no digas a nadie que no dijera a nadie que guardara en reserva a partir de eso empecé a viajar más seguido a Artiga después de venir la campaña política que él empezó a trabajar con la calle ahí una persona que era jefe de correo me acuerdo me dijo ¿qué? díganme una cosa en confianza ¿ustedes algo que con él recomienda Salgado? porque él me pidió que lo tratemos bien y siempre está mirando y el aspecto suyo debe ser algo de él me dice abra el juego y le digo mire la verdad sí debe decir no le voy a mentir yo soy hijo de él presumí dice yo lo quería confirmar con su palabra soy hijo de él soy de Paso de Toro más o menos le conté también le pido reserva y bueno fue así y entonces él siempre me decía yo te puedo ayudar con personas conocidas con vínculos para que yo siempre he vivido con mis pies mis conocimientos técnicos he trabajado en la UTE empecé de operario designado por la Fuerza Armada que siempre en el tiempo de la dictadura designaban personas para actuar en el sistema de inteligencia dentro de la UTE en los entes públicos y yo pertenecía a eso entonces ¿muchos años estuvo en UTE? 20 años 20 años llegué a ser tablista encargado general en la central hidroeléctrica y este tablista encargado general en la central hidroeléctrica llegué a ser sobreestante sobreestante acá en Maldonado Punta del Este que controla las obras que hacen del Conrad de muchas obras que son importantes y trabajé en dos centrales hidroeléctricas trabajé en distribución de energía trabajé en casi todas las áreas de UTE conozco bien tengo que ir en una pausa nada más una pausa me quedan dudas no me contesten ahora ¿qué fue? un romance de su madre una cana al aire de Rocco Merreira ¿usted se enteró de eso? ¿cómo fue que se engendró ese hijo que es usted y que en aquel momento no se supo ni se quiso que se sepa que su madre guardó en recelo y después quiero saber también qué pasó de ahí más si conoció al resto de la familia sabemos que tuvo un incidente con Irene Moreira nos cuenta todo ahora enseguida la pausa ya volvemos se acerca una gran tormenta y algunos ruegan a los dioses del Olimpo que no caiga la señal atento Houston que no es un problema díganos el código Apolo Houston perdimos el satélite ¿quieren que cambiemos a la antena B? repita Apolo Houston perdimos el satélite díganos el código Apolo código lo estamos perdiendo lo estamos perdiendo Apolo es una gran tormenta lo estamos perdiendo tranquilo tiene Minas Cable y no se va a caer la señal y si no lo tienes llama ahora al 444424182 Minas Cable porque somos de acá ¿Dónde está el Bocón? ¿Dónde está el Bocón? ¿Dónde está el Bocón? Semanario el Bocón 25 años diciendo la verdad Semanario el Bocón periodismo independiente y sin compromiso Semanario el Bocón publicamos lo que los otros diarios saben pero no pueden publicar pedilo en todos los kioscos del país o en tu celular por el 098 34 42 28 Ya me imagino que muchos de ustedes estarán diciendo es un farsante un gran mentiroso ¿Por qué ahora? antes de las elecciones ¿Por qué? está presionando a quien dice su padre otros estarán diciendo dice la verdad se le nota que habla con seguridad que muestra sentimientos importantes ahora vamos a ver la segunda parte en un instante nada más hemos tenido otros temas durante la semana denuncias que nos llegan permanentemente a la redacción del Semanario el Bocón de Hablando Claro y de la verdad de la milanesa muchas algunas asombrosas les cuento lo que estamos investigando estamos investigando a un candidato alcalde de una ciudad de Colonia que no es Colonia Capital una ciudad del interior del departamento de Colonia que es candidato alcalde y que además tiene una denuncia en el juzgado por abuso sexual así como lo escuchan abuso sexual pero además hay una medida tomada por el juzgado la medida es una medida cautelar que no les permite a ese candidato acercarse a su propio domicilio ni acercarse a su casa ni a sus hijos ¿por qué? porque la denuncia involucra también presuntamente un abuso sexual a sus propios hijos y es candidato alcalde no puede acercarse a la casa pero ¿saben qué? el video que promociona su candidatura aparece él abrazado con sus hijos las cosas que vemos en el Uruguay y en nuestra justicia la verdad son increíbles pero esto nos llegó y vamos a ir en el correr de esta semana a esa ciudad del interior de Colonia para conocer esta historia y hablar con todos los protagonistas de lo mismo inclusive con el fiscal y con la jueza de esa localidad ahora vamos a la segunda parte de esta entrevista donde este señor acusa a el coronel retirado Roque Moreira de ser su padre y además cosas mucho más delicadas porque él tiene la plena convicción que su madre fue abusada en un cuartel y ahí se engendró el hijo que es él deliquidadísimo lo dice da la cara con todo aquí está la segunda parte de esta entrevista de hoy de Hablando Claro la vemos volvemos aquí en Hablando Claro qué programa qué difícil este tema para nosotros como periodistas que queremos dar siempre libertad absoluta de expresión sabemos que este tema nos puede traer inclusive problemas a nosotros pero fiel es la libertad de expresión que tienen que tener las personas por supuesto que vamos a ir a intentar conocer la palabra del coronel retirado Royco y Moreira y de Irene y de toda la familia para que puedan también dar su opinión y decir lo que pasa pero esta historia tiene mucho más que lo vamos a seguir conversando ahora ¿cómo fue que su mamá quedó embarazada? ¿usted tiene algún dato concreto? bueno hay cosas que a veces tienen que que no han funcionado en el estado y que el estado va mejorando en la fuerza armada había como una cosa colateral así que que era como un grado más hacer en portugués se dice que más hacer travesuras a ver vamos a hablarlo claro porque este programa se llama hablando claro es decir estar con la mujer del compañero del otro engañar ¿cómo es eso? eso mismo hacer eso eso te daba un cierto grado un prestigio ahí está o más también hacer el tipo de fiestas muy bien una vez en ese batallón de ingeniero llevaron a las mujeres no voy a decir quiénes son porque son personas destacadas ahora y le sacaron una foto desnudo y entonces le digo a uno de los que estaba integrando que se tiraron las fotos sin la cabeza solo las mujeres haciendo entonces le digo ah fulano este sos vos ¿por qué? porque tenés el pelo era todo peludo es como una gracia como lograr el prestigio como lograr el prestigio de cómo se destacaba haciendo esas actividades bien entonces yo estuve en el CEP personalmente hubieron procesos judiciales contra señores oficiales que ellos literalmente con mucha ética inteligencia y ensuciaban a la persona para desprestigiar la versión que decían pero sé con nombre y apellido sé procesos judiciales en el juzgado de Paso de los Toros que hubieron con militares y después le dan traslado ellos piden traslado entonces se van de Paso de los Toros hicieron su sacanalla y vos ¿qué hiciste? y dejan hijos y siempre digo que debe haber más de uno allá ¿usted lo calificó en alguna charla previa que hicimos como que su mamá había sido presionada psicológicamente y que eso usted lo tomaba como un tipo de violación también indudablemente porque primero una cosa vamos a pensar vamos a hablar en contra mí yo siempre digo si bien si un romance mi mamá estaba casada y el señor que estaba casada Pérez era mecánico trabajaba en el trocadil y el padre de él tenía un un periódico un periódico la idea que se intercambia se intercambiaba era amigo del presidente Perón que tenía en contacto era gente del primer nivel de Paso de los Toros entonces no era por necesidad económica vamos a decir estaba dentro de un nivel alto de la sociedad mi mamá entonces no había romance porque estaba casada entonces pero sí el factor común de Ernesto Pérez con el rock de María Salgado Sagrera Valvela y Montauti y toda esta persona era le gustaba correr auto de carrera entonces preparaban cachilas cachilas en el tiempo que tengo fotos incluso de aquella época y corrían preparaban y entonces con el paraguayo un señor paraguayo Roberto Franco Lanzeta que era jefe de turno en el Ringo del Bonete entonces preparaban eso y también aparte de eso hacían sus fiestas en el cuartel cuando eran entonces este y la forma sistemática orquestada y y y cómo preparaba la persona era procurar encontrar defectos por ejemplo o algo que hubiera cometido en el caso Pérez para mostrarle a mi mamá que entrar en pánico en desesperación de lo que estaba haciendo este señor para ir tomar control y llevarla a través de sedante y cosas así que son realmente muy humillantes porque después de haber visto con otras personas que hicieron me imaginé que eso habían hecho con mi mamá porque mi mamá fue muy escueta en contarme los detalles pero usted presume que su madre tuvo relaciones sexuales con Reco Merueira engañada o sedada o llevada con un tratamiento de control mental para dominarla poniendo en contra de su esposo para poder tener pero decíeme estoy muy humillante ¿por qué? porque fue traumático para ella porque después de observar el comportamiento cómo fue después de mi nacimiento cómo fue el transcurso y las amistades que fui investigando ella realmente fue violada fue violada porque las opiniones que daba en cuanto a violaciones que siempre buscando que siempre buscando condenar a aquella persona aquel hombre que había hecho eso y siempre mostrando a luz y mostrando siempre que yo no entendía por qué mamá se mezclaba en asuntos que no tenía que mezclarse pero era tratar de dejar a luz algo que ella no podía decir fui yo correcto es decir que los hechos dieran como firma el acontecimiento los hechos dieran como que dieran realmente si dejamos claro que eso nunca usted lo pudo probar ni comprobar por el tiempo y otra cosa más le voy a decir en el año 58 yo nací en el 59 en la inundación tapó pasó los toros es decir material que podía haber o cosas recuerdo que mamá podía dudadamente haber guardado algo sin duda se perdió la ciudad tuvo que salir y que ella fue apoyada también fue recibida por tuvo el encaminamiento de salir antes de la voladura que mi padre Roque María Salgado fue el que hizo la voladura del boquete para que la represa no fuera afectada y antes de esa voladura ella confía sabía que tenía que salir 15 días antes la voladura la trajo para Montevideo yo con un añito que son poquitas personas que salieron 15 días antes las volvieron más sobre la hora de la voladura entonces hubieron hecho acontecimientos que mi padre Roque María Salgado me estaba protegiendo dentro de todo que él hizo el hecho después se dio cuenta que de alguna manera él tenía que por el mismo conservar los grados y conservar el prestigio tratar de con mucha astucia inteligencia roque moreira le dio dinero alguna vez si me hizo giros me dio dinero personal y hace bien poco tiempo un abogado de brasilero de valle no voy a decir el nombre para no ponerlo en compromiso pero tengo este que tiene un abogado que trabaja un abogado en Rivera y en Artiga y cuando fueron a hacer la presión le dijo le entregaron un dinero para mí para que yo desistiera con eso me compré la camioneta esta de 800 mil no un millón no 800 mil vale más o menos pero yo la compré en 800 mil ¿comprata que Roque Moreira mandó al abogado para que me diera ¿y eso que? para que que yo no dijera nada comprar su silencio comprar mi silencio exactamente comprar su silencio cuénteme usted tiene pruebas que le hizo giro por hábitat tengo documentos sí tiene documentos acá me lo va a mostrar puedo sacarle fotos no ahora para ponerlo con gusto cuénteme si conoció a Irene Moreira que es la actual ministra de vivienda abogada del ministerio de vivienda que sería su hermana según toda esta versión que usted hace bueno vuelvo a decir este le doy un poco de disculpa y también no sé cómo se encontraría una persona del ámbito ¿no? social social y encontrarse con supuestamente no sé se habrá imaginado que yo vivía en la calle no sé qué ¿no? usted la visitó en el despacho de ella en el despacho de ella ¿estaba acordada de esa reunión o usted fue sorpresivamente? yo fui sorpresivamente recién había llegado cuénteme eso ¿en dónde fue? mi cuñado había sido de una misión agregada militar en Estados Unidos y ahí estuvieron radicados en creo que en Nueva York no tengo yo vivía en Estados Unidos también vivía en Nueva York y en Los Ángeles Estados Unidos un año y medio entonces ella recién había llegado a Estados Unidos fui a verla y le llevé un libro de Mormón entonces cuando usted es mormón soy mormón recibí el sacerdocio de Melquisedec que se llama el sacerdocio mayor en Los Ángeles me confidieron el grado de sacerdocio de Melquisedec en Los Ángeles y entonces tengo el número de matrícula que es como un número de documento que ellos buscan en el computador y aparece todo mi legajo mi dónde estaba mi comportamiento mi todo mi perfil entonces cuénteme cómo fue al despacho llego al despacho de mi hermana ¿en dónde era? ¿eh? ¿dónde es? en calle 18 de Julio en frente a Plaza Cagancha encima de así que hay una casa de cambio abajo bien ¿ustedes averiguó que era ahí y fue? sí no me acuerdo si cómo fue que yo supe que ella vivía pero llegó ahí tocó timbre golpeó la puerta sí la secretaria porque hay que allá abajo con documentos pasar y entonces cara a cara con Irene con la cara sí me hizo tomar asiento muy simpática muy amable entonces le digo mire quería saludarte que tanto tiempo no me acuerdo quién sos tú dice ¿no te acordás que en la campaña política tu hijita vino a mis brazos? eso fue en Artiga en Artiga entonces quedaron sorprendido pero no sabía que usted podía ser que yo era correcto entonces quedaron sorprendida yo fui que ahí no me acuerdo mucho sí vagamente que sí que había entonces no había prestado mucha atención algo más que los gurises a veces hacen ¿no? bueno ahí le doy el libro mormón y no entendía mucho qué estaba haciendo allí yo por qué era el que le llevaba por qué era tanta entonces le dije bueno yo ¿por qué venía? ¿por qué? insistía de saber el motivo de la visita entonces le digo mira yo soy hijo de tu padre yo soy hijo de Rocco María de Salgado tu padre vio un paso de los toros ahí se paró muy enojado y me dijo retírese retírese ella mismo bueno me fui pasaron un año más o menos eso fue tengo anotado toda la agenda el día que estuve ahí a la hora 11 se fue y después crucé para otros abogados que están enfrente para que andaban un caso de que andaban procurando la jubilación del BPS y este y fui a otros abogados que están allí en cruz allí que también me conocían porque el padre de ese abogado había sido comandante en el grupo de artillería en Paso de los Tones ahora Irene te hizo una denuncia me hizo una denuncia pasaron algún tiempo no fue en el 2014 creo por ahí yo estoy te voy viendo el Melo y me recibe una comunicación de jefatura de policía de Montevideo que tenía que estar y como estaba unos asuntos que yo trabajaba arreglando equipos de ontología para la fuerza armada de la policía y tenía un caso que me habían desaparecido un vehículo entonces yo quería pensé que era algo de eso pero me insistía entonces que nos vamos a prender si usted no viene bueno fui cuando me mostré la cédula me dijeron no hay investigación allí y ahí cuando llegué me dijeron usted está preso usted está preso usted tiene un delito grave y usted está preso bueno me hacen sentar tranquilo yo estaba siempre de traje hoy no estoy de traje pero siempre estoy de traje con mi portafolio y agarró el libro de un mormón y empecé a leer y entonces ahí hay que empezar a salvar uno de los policías y dice usted que es eso libro mormón usted es mormón si quien es el profeta quien empecé a preguntar los líderes cuando le contesté todo me dijo efectivamente usted es mormón entonces me dice que pasó me abre me abre el juego a ver que que pasó con esta señora Irene ah no pues dice usted tiene una denuncia le voy a decir la verdad usted tiene una denuncia gravísima y la doctora Irene Moreira Fernández de Manini Río ella le acusa que usted le hostiga que usted se para enfrente del apartamento que no se que le enfrenta al escritorio que no los incomoda y le digo no yo con ella no tengo nada es que persigo a mi padre que me reconoce como hijo tiene una denuncia vaya y hacemos ADN es tan fácil entonces digo este digo yo con mi madre Irene no tengo ni culo ni venganza ni estilo de nada yo quiero que no sea una piedra de tropiezo entre yo y mi padre ahora usted me contaba que también le había enviado una carta si a 1924 tiene un apartamento no está más allí Irene podía haberse sentido acosada por usted probablemente yo lo que quería era cuando me quiso escuchar yo quería en detalle contarle como era para despertarle la duda y que le preguntara a mi padre Roque Morera papá y ahí que pasó la jefatura lo llevaron a dos me dijeron que vino el señor oficial me miró y me dijo ah pero este señor está bien vestido se ve que tenían pensado que yo era un hombre vividor de la calle entonces me dijo el señor está bien vestido ¿dónde vive usted? yo vivo en Melo vine por esto y a veces en una gestión del BPS y me voy entonces me dijo pa y acá y donde se queda usted acá en el hotel no siempre me quedo acá en calle Colonia ahí me dice bueno entonces bueno tengo que cumplir con la disposición de juzgado que fue impedido otra vez juzgado y usted va a ser sometido a una pericia psiquiátrica en el y va a depender de los médicos que usted quede libre o no está bien usted tiene acuerdo no, no estoy para nada vamos ahí fuimos sentí que ¿a dónde lo llevaron? a Millán 2515 el Villardó el hospital Villardó el hospital Villardó ahí me llevaron como un preso de altos cosas porque iba con una escolta de un auto a la paisana se dice ¿no? autos así que son de la policía pero ¿le hicieron la pericia? me hicieron me hicieron la doctora me atendió muy bien me dijeron una hora solo así después la doctora me preguntó y le conté le mostré que mi formación técnica que me formé en la Marina de Electricidad de Mecánica que tuve siempre puesto de lideranza en la UTE que fui sobreestante en Maldonado Punta del Este que trabajé en grandes fábricas de Estados Unidos en Perú en Colombia ¿quedó internado? que trabajé con el presidente Ricardo Martinelli en Panamá que fui la mano derecha de él tengo documentos también entonces eso le dio para ver que que había algo errado y dice bueno acá llegó personal ¿no quedé internado ahí en el Villardébo? ¿eh? ¿no quedé internado? no, no, no para nada ¿no le hicieron tratamiento? nada, nada me tuvieron a la espera más de dos horas o tres horas bastante tiempo y después me hizo pasar esa doctora y me hizo esa entrevista que fue muy muy breve no fue muy extensa fue muy breve porque ya hizo pasar primero al policía y se ve que ya percibieron que se había armado a orquestado algo para porque ¿qué pasa? yo le veo de este punto de vista si me reconocen como hijo van a tener que como tengo deficiencia física motriz y pérdida auditiva van a necesitar responsable como como una persona deficiente de la familia un miembro de la familia pero si me internan en el hospital es el estado que se va a encargar de entonces yo ya no voy a no voy a tener que gastar en comida ni nada conmigo y no voy a hablar tampoco me meten en una jeringa me hacen dormir y estoy en el hospital ahí y ellos están libres el estado usted con los impuestos paga mi internación mientras que es la obligación moral no lo digo yo lo dice el código civil el código de la familia perdón y dice bien claro las obligaciones y el reconocimiento de paternidad habla también específicamente de eso tengo que ir a la última pausa del programa y viene la parte final en la cual seguramente le voy a preguntar lo que ustedes estimados televidentes quieren que le pregunte quiere plata es un vivo es un mentiroso quiere que lo mantenga todo eso se lo tenemos que preguntar y trasladar y nos va a contestar y está bueno eso por supuesto vamos a esa breve pausa nada más y volvemos con el final de hablando claro ya volvemos marketing digital cami producciones potenciamos tu empresa en redes sociales marketing digital identidad corporativa para canales de cable fotografía video profesional comunícate con nosotros al 23562358 celular 099241517 y cada vez se pone más difícil la cosa una historia delicada pero antes de ir a la tercera y última parte de esta entrevista vamos a ir a lo que ya es un clásico de hablando claro es ese segmento especial que se llama la verdad de la milanesa que sale todos los días en nuestro canal de televisión de lunes a viernes la verdad de la milanesa hemos seleccionado una de esta semana para recrearla con ustedes aquí en hablando claro inmediatamente vamos a ir al final de esta entrevista vemos la verdad de la milanesa aquí está la verdad de la milanesa porque todo se tiene que saber porque todos debemos saber la verdad de la milanesa periodístico de investigación conduce el periodista jorge bonica con ustedes el protagónico ensamble de la verdad y la justicia bienvenidos hola amigos que tal como les va un gusto un verdadero placer reencontrarme con ustedes feliz martes para todos vamos arriba a no achicarse aquí comienza la verdad de la milanesa ¿saben cuánto se pagó de partidas de prensa desde que se implantó la partida de prensa en la década del 90 gobierno de la calle Herrera hasta que se suspendió el pago o se eliminó el pago hace muy pocos meses dos o tres meses atrás 30 millones de dólares 30 millones de dólares 30 millones de dólares fueron a parar a los bolsillos de los legisladores sin que compraran diarios y revistas haciendo una trampa y metiéndose en el bolsillo ahora les dio vergüenza porque llevamos 15 o 20 años nosotros denunciando juntando firmas haciendo peticiones que bueno era una promesa de campaña voy a eliminar la partida de prensa ahora ¿saben quién violaba permanentemente y sistemáticamente el decreto de las partidas de prensa? el presidente de la república Luis la calle Pou sí el propio Luisito era el que declaró en su momento en disfusora soriano con el periodista Carlos Ornos cuando le preguntó en qué gastaba usted la partida de prensa Luisito le dijo que en parte con ella le pagaba el sueldo a su empleada personal que se ocupaba de los temas de la prensa entonces aparentemente además de ser abogado Luis la calle Pou además de conocer a la perfección el decreto ley que se hizo para recibir una partida de prensa que en ese momento eran 31 mil 200 pesos por mes para compra de diarios revistas semanarios y libros técnicos esos eran los cuatro rubros que se había aprobado ustedes saben que utilizarlo para otra cosa es un delito es abuso de funciones por eso mismo fue procesado por abuso de funciones el ex intendente del departamento de flores también del partido nacional Carlos Masulo bueno Luisito hacía lo mismo se gastaba la plata en pagarle el salario a una empleada personal que tenía yo fui al BPS y esa empleada personal tampoco estaba en el BPS o sea que el presidente de la república actual evadía impuestos evadía los aportes patronales y además le pagaba el sueldo con una partida que era para comprar diarios y revistas esto pasó siempre esto ocurrió con todos cuando le hicimos una entrevista a Pablo Mieres y le preguntamos en qué gastaba la partida de prensa si se enceró el actual ministro de trabajo dijo mire Bonica esa partida es un sueldo encubierto escucharon bien el actual ministro de trabajo nos declaró que la partida de prensa era el sueldo encubierto y agregó que además ese sueldo encubierto se había hecho porque los diputados ganaban poco y en lugar de aumentar el sueldo que no se podía le inventaron una partida para prensa para que tengan un sueldo un sobresueldo encubierto y estos son nuestros políticos y estos son nuestros gobernantes los mismos que gobernaron 15 años y que hicieron exactamente lo mismo porque el ministro de economía durante 10 años el dueño de la economía de la izquierda uruguaya se llama Danilo Astori y el contador Danilo Astori siendo ministro ministro de economía aceptó que su propio hijo cobrara 250 mil dólares miren lo que le estoy hablando 250 mil dólares 125 mil dólares de Antel y 125 mil dólares de Ancap que fue otorgado por quien era presidente en ese momento y miren como se vuelven a repetir los nombres Daniel Martínez era el presidente de Ancap y cuando el hijo Adastori fue a pedirle para una promoción para una gira de Jaime Ross 125 mil dólares Daniel Martínez se los otorgó y le dio 125 mil dólares son siempre lo mismo no hay izquierda ni derecha no hay color político acá lo que hay es un sistema político profesional que nos roba en la cara que nos afana en la cara con la complicidad de la justicia que mira mira y no actúa porque yo no he visto ningún fiscal que actúe de oficio ni ningún juez que actúe de oficio ante la enorme barbaridad e irregularidad y acto de corrupción que cometió el señor Danilo Astori siendo ministro de economía en conocimiento que su propio hijo estaba pidiendo publicidad y Daniel Martínez que le otorga 125 mil dólares de Antel porque ustedes creen que de Antel Antel se lo dio también quien era ministra en ese momento Daniel Martínez empezó a fundir a Antel con estos hechos con estas actitudes partidarias totalmente totalmente partidarias de izquierda porque Jaime Ross es de izquierda lo vamos a apoyar y porque el hijo de Danilo es el representante de Jaime Ross entonces ganan todo y le ponemos la plata en el bolsillo al hijo de Danilo y le ponemos la plata en el bolsillo a Jaime Ross así se funde un país tanto afanan tanto roban tanto despilfarran que al final el final del cuento es lo que estamos viviendo hoy lo hicieron los blancos lo hicieron los colorados lo hizo el Frente Amplio y ahora lo está haciendo algo que se llama coalición multicolor todos son iguales no hay voluntad política para cambiar esto si se podría cambiar si podríamos vivir mejor si podrían los uruguayos vivir dignamente si podría haber trabajo para todos lo que pasa que nos han robado 50, 60 años con una dictadura incluido y hoy estamos como estamos los uruguayos pidiendo limosna y esperando que los políticos nos tiren con algo para poder subsistir o llegar a fin de mes nos reencontramos mañana que pasen bien la verdad de la milanesa porque todo se tiene que saber porque todos debemos saber la verdad de la milanesa periodístico de investigación conduce el periodista Jorge Bonica el protagónico ensamble de la verdad y la justicia será hasta nuestro próximo encuentro muchas gracias se acerca una gran tormenta y algunos ruegan a los dioses del olimpo que no caiga la señal atento Houston tenemos un problema díganos el código Apolo Houston perdimos el satélite ¿quieren que cambiemos a la antena B? repita Apolo Houston perdimos el satélite díganos el código Apolo código si lo estamos perdiendo Apolo es una gran tormenta lo estamos perdiendo tranquilo tiene Minas Cable y no se va a caer la señal y si no lo tienes llama ahora al 44424182 Minas Cable porque somos de acá Semanario El Bocón 25 años diciendo la verdad Semanario El Bocón periodismo independiente y sin compromisos Semanario El Bocón publicamos lo que los otros diarios saben pero no pueden publicar pedilo en todos los kioscos del país o en tu celular por el 098 34 42 28 Fuerte la milanesa ¿no? Bueno el estilo de la verdad de la milanesa es esa que uno se calienta uno vive de mal humor porque recibe las noticias permanentemente de lo que está pasando de lo que hace este sistema político profesional que gastan nuestra plata como si fueran ellos y además la despilfarra la tira la regala se la mete en el bolsillo tenemos que cambiar hay que cambiar de verdad no cambiar de mentira como nos ofrecen muchísimas veces todos los días miren estos días estuvimos recibiendo llamadas y sé que muchos de ustedes también lo han recibido que te llaman y te dicen hola qué tal queríamos saber que si te llevo la lista habla fulano de tal saben de dónde llama esa gente saben de dónde hace cientos y miles de llamadas todos los días a la gente a ofrecerle la lista llaman del despacho de los diputados y los senadores del palacio legislativo es una vergüenza es una tomada de pelo porque esas llamadas las pagamos todos nosotros la paga usted señora usted señor ustedes chicos que están mirando el programa son los que pagan esas llamadas eso es un robo es una estafa es un fraude eso es lo que cometen muchísimos legisladores que utilizan sus despachos como si fueran de ellos y gastan y gastan y gastan que pagamos todos nosotros igual sin ningún tipo de problema debemos terminar el despilfarro increíble de los dineros públicos que permanentemente recibimos chequeamos y concretamos como en este caso nos vamos a la última parte del programa nos vamos a la última parte de la nota con José Luis Pérez que aquí continúa su relato con detalles increíbles de lo que ha pasado lo que hizo y lo que vio ya lo vemos aquí está bien amigos volvemos al final qué entrevista qué nota qué líos nos estamos metiendo pero el periodismo tiene que ser así abierto totalmente por supuesto que los voy a mantener en informar si Roque Moreira habla con nosotros si Irene Moreira habla con nosotros en fin porque tenemos que darle ese derecho a réplica que sin un lugar tiene esto es muy grave estamos hablando de cosas muy graves estamos hablando de alguien que califica prácticamente en una violación a su mamá y tener un hijo y no reconocerlo porque la pregunta madre es esta porque no hiciste nunca un juicio por paternidad porque es la lógica está en la tapa del libro yo tengo dudas o seguridad que él es mi padre bueno él no lo reconoce bueno abogado juzgado juicio paternidad ADN y se sabe si es o no esto ¿por qué no hiciste eso que hoy es tan sencillo digamos es tan práctico es sencillo un ADN se hace de un día para el otro y tiene un bajísimo costo también es cierto pero por ejemplo hace en el 2014 antes en la facultad de Derecho yo he iniciado con la doctora Fernández el expediente 3199 de 2014 no es de ahora es decir hace muchos años había iniciado que hay una carpeta en cuanto a toda la información esa es decir yo estaba procurando pero después con la presión de que me tenía que ir del país ¿tuviste un abogado? sí ¿un abogado? ¿lo puedo nombrar? sí el abogado la doctora encargada del caso era la doctora Fernández la facultad de Abogacía facultad de Derecho o sea que se abrió una carpeta con tu caso con mi caso ahí está todo correcto y eso lo presentó este abogado el abogado Marcos Maciel Calleros correcto y ahí se tiene que resolver tu caso sí ellos con eso entran con una petición al juzgado al Poder Judicial para que Moreira se presente y haga ADN correcto ese fue el camino pero para presentar esa solicitud para presentarla tiene que haber argumento primero tiene que haber algún nexo que digan porque la jueza cualquier uno va a pedir ADN de otro entonces tiene que haber un nexo bueno ¿cuál es? hacer depósito entonces hay un vínculo Moreira le dice depósito entonces hay un vínculo nadie va a poner dinero la parte morfológica y testigo bueno ya con el tiempo ya dos testigos se me murieron yo tengo el número de documento ¿tenías testigo? sí tenía testigo ¿con quiénes eran? dos asistentes que estuvieron en el cuartel un señor Leonel Presa tengo el número de documento hasta la ficha de ¿y él en ese momento te dijo sí? sí querían estaban dispuestos a atestiguar y que atestiguaban a ver si hubo un jugado y la jueza le preguntaba le preguntaba ¿usted sabe si este señor es hijo de Reco Moreira? ¿qué contestaban ellos? porque primera cosa el momento cuando ocurría el hecho ellos no estaban viendo así pero veían que entraba la persona sabían que después que había que llevarla mal hasta la casa y después la asistencia mi papá mandaba pan mandaba leche mandaba carne en casa con los asistentes pero eso puede ser por un romance no tiene por qué ser porque tiene un hijo de él uno te puede tener estar enamorado y decir bueno voy a ayudarla pero no era no era no quiere decir que seas el hijo por eso si si no no lo característico que define el vínculo que es lo que la ley pide primero el rasgo fisiológico la forma de los ojos las orejas hacer la lengua en uno para hacer así tiene el padre o la madre hacerla igual el grupo sanguíneo también el grupo sanguíneo yo soy ORH positivo y el grupo sanguíneo y vínculo y testigo entonces en Paso de Toro por ejemplo él se quedaba en un hotel cada vez venía a Artiga a Montevideo se quedaba en un hotel y allí él se encontraba con mi mamá él le llamaba a mi mamá mi mamá se encontraba entonces fue una cosa que que mi mamá lo hostigó así permanentemente no lo dejó nunca de estar atrás por lo que él había hecho y él no podía decir no no podía decir porque sabía que iba tenía miedo de hablar entonces mucha gente amigos de Moreira de mi padre Jorge Moreira Salgado militares uno que tenía un negocio Valvela me daba crédito me daba todo porque porque me decía por ese trato entonces eso no tiene como no es una persona que que no hacía nada ahora José Luis si no sos el hijo Roque Moreira no se puede negar a una de no puede negar exactamente es lo que yo quiero si vos no sos el hijo y este hombre que está acá es loco inventó toda una historia se la creyó es un mentiroso patológico lo que usted quiera pensar bueno lo mejor que haya un ADN y se termina el problema perfectísimo se termina el problema ahora tu testimonio que él lloró contigo se confesó contigo en esa camioneta cuando yo la cabeza la puse en el volante porque tu madre te contestó te estaba diciendo mucho si es cierto todo lo que tú contás en este momento y te emocionás en el momento que lo recordás y lo pensás me acuerdo en el momento que prácticamente yo no tuve papá no tuve porque el hombre que me crió me 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 no quería te rechazaba siempre me rechazó él sabía que no eras hijo él sabía que no era hijo y y otro militar me recibía en la casa y otro militar siempre me me trataban como de la familia me daban el café te daban cariño me daban cariño porque sabían que José Luis no es una vivada tuya pedir que te mantengan porque vos estás diciendo bueno yo tengo una deficiencia física tengo problema de oído la ley dice que la familia se tiene que hacer cargo antes que el Estado eso lo conoces muy bien lo debes haber estudiado el código civil pero no es como decir bueno ahora a los 62 años que me mantenga él que me mantenga la familia que son ricos que tienen campo que tienen cosas no es buscar una oportunidad tuya por más hijo que seas pero que digas bueno ahora que estoy veterano que bueno que me den lo que me lo que me corresponde a mí por ser hijo de Roque Morera no yo le voy a decir yo soy muy austero conmigo mismo yo soy terrible de de tener un pan y guardar la mitad para yo mi padre morreca moderna salgado tengo historias de que en ferias rurales como él no usaba las camisas de él en el cuartel usaba los compañeros para no gastar yo soy medio soy así por naturaleza soy igual que él entonces si me he mirado me he mantenido con mi propio dentro de la deficiencia física manual una vez el obispo me dice hermano no ha conseguido trabajo no tengo ya trabajé bastante ya no quiero entonces con mi asesoramiento técnico yo me ahora tengo una pensión del VPS ¿de qué vivís vos? de la pensión del VPS 12 mil 12 mil pesos ¿cómo vivís? ¿cómo mantienes tu camioneta el seguro la patente el combustible ¿cómo haces? bueno sinceramente yo me serviría para el ministro de economía haría levantar un país exactamente ¿por qué? bueno pero con 12 mil pesos no se puede es muy difícil ¿dónde vivís? bueno yo le voy a decir yo afuera del Banco de Brasil en 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 otros lugares yo pido dinero en libramento acá está prohibido y la gente me ayuda la gente me ayuda económicamente y entonces muchas personas saben la historia también conocen a Moreira y y entonces me me sorprendentemente me han llegado ¿por eso el colectivo abierto para que colaboren contigo? sí pero ahora en Uruguay ya no 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 tengo más esto que en Uruguay ¿no? pero en el Brasil hay gente muy poderosa que me que me ayuda porque hay un caso que pasó en el Brasil semejante y durante años el señor el presidente Jean Goulart que vivió en Uruguay tenía un hijo el mismo el mismo el mismo caso hasta que incluso después que murió consiguieron nacer y lo era un empleado de correo y él decía que él no iba a cambiar la vida de él yo no voy a cambiar si mañana me dicen que su hijo morir yo iba a ser la misma persona la misma persona voy a comer lo mismo voy a vivir en el mismo lugar pero sí con la edad que tengo ya las posibilidades físicas de poder salir días de frío a buscar el recurso económico es natural que uno ya no tiene la capacidad de lucha entonces si si está prevista una ley porque si usted no quiere darle a su hijo pero hay una ley que determina que tiene que darle un porcentual es la ley que va a determinar porque la ley está hecha porque cuando nosotros el ser humano no se entiende el abogado el juez el fiscal va a resolver como es la cosa yo no digo ni 10 ni 5 ni tanto pero si hay una responsabilidad de padre y hay incumplimiento y yo tengo una deficiencia física debe haber algo que diga bueno si usted dice como es que vivo bueno y que es lo que hace este hombre para poder vivir entonces y usted tiene dinero en el banco improductivo entonces también es un atentado el papa Juan Pablo II dijo una vez yo no soy católico pero dijo capitales en los bancos son improductivos entonces si yo hago un bien público arreglo equipo antología de gratis para la intendencia de Tacuarebo como lo he hecho si yo trabajo para la gente más humilde como en Pasostoro que ayudo así que me vea he plantado maíz y he salido a repartir he plantado zapallo y he salido a repartir de gratis se asustan ¿y por qué? yo viví en 10 países y en 10 países viví y y al otro día que entraba en un país entraba trabajando en puestos de lideranza en fábricas de muy alto nivel es decir yo no quiero la oportunidad se me termina el tiempo le agradezco mucho que haya tenido la confianza de hablar todo esto con nosotros es una responsabilidad enorme para nosotros difundirlo lo vamos a hacer por supuesto y vamos a dar oportunidades a las personas que han sido nombradas que puedan tener también su espacio para decir sus verdades también le deseo lo mejor le deseo lo mejor de la suerte gracias y siempre las órdenes gracias que Dios me lo bendiga ricamente a todas las personas siempre digo no crean todo lo que yo digo ni tienen la basura ni crean tenganlo en consideración lo dicen en el papá del cielo pregúntale ¿este hombre dijo la verdad o no? y un susurro al Espíritu Santo del Señor les va a indicar sí o no gracias muy amable habrá dicho la verdad será un chanta será un mentiroso o es un hombre con 62 años que tiene un dolor enorme que le faltó cariño como lo dijo él en su momento que sufrió mucho que el cariño se le daban extraños y no quien parecía que era su papá en fin una historia como tantas muy dura pero en este caso hay un protagonista importante como es el coronel retirado Roque Moreira que tiene la palabra y aquí cuando guste lo vamos a dar con gusto el micrófono nos reencontramos el próximo programa de Hablando Claro que pasen ustedes muy bien muchas gracias marketing digital cami producciones potenciamos tu empresa en redes sociales marketing digital identidad corporativa para canales de cable fotografía video profesional comunícate con nosotros al 23562 358 celular 099 2415 17 y bien amigos llegamos al final de una nueva edición de Hablando Claro un programa independiente plural sin compromisos no asumimos compromisos con nadie nosotros siempre decimos en nuestra línea periodística de tantísimos años lo que está bien está bien y lo que está mal está mal no hay color político no existen los periodistas militantes acá en el Uruguay también lo hay y hay algunos que se venden por tres pesos o por una orden de publicidad de Antel de UTE de OCE del Banco República la estafa mayúscula que hay con la publicidad oficial de hace 50 años a la fecha pasaron todos los gobiernos todos los colores colorados blancos frente amplio y siempre ocurrió lo mismo con la plata nuestra compran medios de comunicación con la plata nuestra compran voluntades de periodistas importantes en distintos programas y después se transforma simplemente en el show de la desinformación porque en lugar de informar los informativos los programas se transforman en puntero derecho o puntero izquierdo ¿saben por qué? les gusta el fútbol porque levantan centros a la cabeza de los políticos cuando no hay goleros eso es lo que hacen levantadores de centros nosotros nos oponemos a ese tipo de periodismo yo sé que hay necesidades pero con la plata nuestra que se metan la mano en el bolsillo los políticos que bastante también cobran ustedes saben cuánto cobra un senador 14.000 pesos por día los 365 días del año y un diputado 12.000 pesos por día los 365 días del año es un robo descarado así como los ediles los gastos de representación los viáticos los viajes al exterior los viajes en clase ejecutiva ¿por qué? ¿por qué el presidente de la república no decreta hoy mismo que no se puede viajar en clase ejecutiva? ¿qué son estos señores? ¿qué tienen? ¿el traste de seda? ¿que tienen que viajar en clase ejecutiva? un pasaje a Europa que cuesta 1.000 dólares 1.200 dólares en clase ejecutiva cuesta 6.000 y 7.000 dólares sin embargo estos señores que nunca viajaron en otra cosa que sea en su autito o en los ómnibus de Cusa se dan el lujo de ir en esos aviones en clase ejecutiva gastando una fortuna que no es de ellos alojarse en hoteles 5 y hasta 6 estrellas hemos certificado terminen el despilfarro miren que la gente está pasando muy mal miren que no da más miren que los jubilados ganan una miseria reconsideren esto y se lo pedimos al presidente de la república que tanto dijo tanto habló tanto prometió antes de las elecciones es el momento de poner lo que te dije arriba de la mesa y permitir que los uruguayos vivan una vida digna y una calidad de vida muchísimo mejor nos reencontramos la semana que viene en 7 días gracias y muchas gracias a canal 23 de florida satelital muchísimas gracias por alejandra y todo el grupo humano de allá de florida gracias también a román fernández en tv8 en mercedes en departamento de soriano que siempre con el pum para arriba está con nosotros muchísimas gracias a la gente de san carlos a la gente de rocha a la gente de la paloma a la gente del chui que ven en directo nuestro programa y por supuesto desde aquí de donde se hace la producción de nuestro programa desde minas cable visión para todo el país muchísimas gracias también un agradecimiento especial a leonardo lópez que está ahí en pantalla ya con el dedito para arriba como siempre leo que pone esta puesta a punto magistral que nos da orgullo y satisfacción recibir felicitaciones por esta imagen por esta edición por esta puesta a punto de un canal profesional como pretendemos hacerlo nos reencontramos entonces en siete días justos aquí en este canal cuando de nuevo como todos las semanas le estaremos diciendo bienvenidos hablando claro que pasen ustedes muy bien de esta manera llegamos al final de nuestro programa los esperamos dentro de siete días en este canal para una nueva edición de hablando claro